hola mis chicas locas qué tal estáis hoy digital libre y vamos a hacer un unboxing de perfume de abón de esa súper novedad que estábamos súper esperando hay que estaba un poquito abajo la novedad de faraway el nuevo faraway 2022 que ya ha llegado y ahora os contaré por qué ese perfume lo pueden obtener este mes las distribuidoras de abón y estará a la venta el mes que viene aquí en españa como siempre pues oye ya sabemos que en los distintos países abón presenta este mes esto aquí esto ya no es lo mismo lo que venden en españa que en eeuu que en latinoamérica en muchos países pero así nosotras vamos viendo y vamos cotilleando las cosas ya os dije de todas formas que en españa los precios de abón estaban subiendo en estos meses atrás que no se ha hecho unboxing de abón es principalmente porque no veía chicha estoy cogiendo los papeles aquí está esto que está este es otro papelito aquí bueno lo que os dije están subiendo los precios no había visto ninguna novedad jugosita estos meses anteriores así que los he ido dejando así que me he ido comprando alguna cosita como los jaboncitos y todo eso que nos gusta mucho en casa en este mes que he comprado pues he comprado el nuevo faraway esplendor y aquí está que es el que ahora vamos a ver y pintalabios vía y alguna oferta y me pedí pues de estos que son pone tutti frutti color treat tutti frutti pero son mate y me he comprado uno que parece medio morado más fuerte mira os lo enseño para que voy a detallar colores los compro porque me gustan este es uno de los que llevo que son mate están muy chulos y me gustan este es súper morado como estáis viendo son mate y me gustan dentro de lo que son los pintalabios la cosmética y tal me gustan los pintalabios de abón en este sentido este es muy parecido al que llevo pero es otro a ver no es este es el que llevo si este es el que llevo de esta otra colección veis son estos colores así potentes me encanta y ahora que ya podemos andar por la calle sin mascarilla centros comerciales y eso sin la mascarilla puesta hay que volver a los pintalabios y sobre todo en tonos a no este este es el que llevo no este no esté para la próxima mirad que rojo potente también es mate este para la próxima que me gusta mucho pues eso hay que volver a los pintalabios y bien bien tengo por aquí dos catálogos que primero vamos a probar a oler este esplendor ya a ver qué tal está y después os voy a enseñar las novedades que nos adelantan para los siguientes meses de acuerdo como os decía esplendor ya vamos con el esplendor ya va a venir en el catálogo de lo que corresponde la campaña de julio 2022 al menos aquí en españa de acuerdo aquí está solamente hay un tamaño son 50 mililitros o de parfum y os voy a poner el primer acorde de out blanco del mundo a ver que lo tenemos aquí esta es la campaña con la que nos lo presentan aquí un poquito para rascar el precio del perfume vendrá en esos 50 mililitros aquí lo veis 19 con 99 20 euros para como muchas veces me preguntáis no suelo hacer cálculos y seguro que lo digo mal para la gente puntillosa pues vendrían a ser unos 24 dólares que no están baratos ya os lo digo los perfumes de las cositas de abono aquí en españa no son económicas están así así o sea que tiene que ser bueno aquello que nos compramos luego habrá un lote aquí está un lote en el que viene el body mist un spray de bolso y el perfume los tres por 23 con 99 ahí está vale y después como os digo os enseñaré alguna cosita del catálogo vuelvo a repetir que esto es para julio bien vamos a ver ahí no he mirado las notas las notas de esplendoria vienen con haber nos dice viaja a la meca de la perfumería y sumérgete en una experiencia de auténtico lujo con un exclusivo acorde de out blanco infusionado con gardenia intenso y poderoso como el out tradicional pero más fresco y femenino out y gardenia esperar a ver que miro aquí pone más pone más pone más out blanco gardenia ciruela y vainilla aquí de acuerdo lo leo por aquí sobre todo porque ya sabemos que hasta que estos perfumes nos lo actualizan en las páginas y tal bueno pues vamos a abrirlo por lo que se ve en la foto va a venir en tonos como las ciruelas no hay unos morados intensos vamos a ver qué tal este viene plastificado hay muchos perfumes de abón que ya lo sabéis no vienen plastificados aquí está qué bonito qué color más chulo me gusta me gusta mirar aquí está el nuevo faraway no traía plastiquillo muchas veces vienen el plastiquillo esto aquí y venga nos lo vamos a poner en la piel en las manitas vamos a ver qué tal va venga es uno de parfum de acuerdo y le vamos a ver primero va bien de intensidad eso es cierto muy hielo mirar rápidamente se siente la parte frutal y esa vainilla vale sin duda un mundo y qué rico qué rico y qué interesante por supuesto esa sobre todo en la gardenia o en este momento no es tanto pero sale como con potencia es potente el aroma se le nota la parte frutal pero cuidado con la madera de no huele no es ese sucio no es entendemos no no es ese sucio sino lo notas como madera de acuerdo aquí se nota esa fruta pero la madera está potente es como si le estuviéramos dando a un perfume frutal femenino cremoso con esta vainilla como si enseguida le diéramos ese toque amaderado el cual sabemos que puede ser para gustos no para todo el mundo te dio una cosa huele calidad de huele muy rico muy interesante no será para todo el mundo pero dices qué interesante este perfume igual que muchas veces ya lo sabéis que os digo que en algunos perfumes de abón huelen a ocurrir de aromas aquí luego se huele calidad la verdad es que el aroma huele rico se siente elegante no puedo decir otra cosa que huele muy bien que bien huele que interesante interesante yo ya según lo vuelo digo yo sé que a todo el mundo le va a gustar no le va a gustar por el tema de la madera pero qué rico que me gusta me está gustando en la sensación que te da y todo eso está rica como un poquecito ese toquecito oriental en el perfume pero está interesante bien 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 vamos a ver cuánto dura y demás vamos a ver también la evolución del perfume pero en primera impresión estoy contento voy a dejar aquí la cajita me gusta me gusta estoy estoy contenta estoy contenta con el aroma y va entrando bien por el olfato que os diría que había pensado digo esto pero se me ha ido huele rico huele rico me gusta me gusta vamos a ver vamos a ver qué tal evolucionar está rico está rico pero ya os digo cuidado a las personas que no os gusten las maderas en los perfumes porque si no os gusta iríamos por otro lado vale vamos a cotillear y ahora vamos viendo mientras charloteamos un poquito cómo evoluciona un poquito el aroma de acuerdo pero vamos a ver lo que viene porque me ha apuntado algunas cosillas mucho maquillaje mucha crema solar muchas cositas así me había doblado aquí algunas novedades interesantes bueno primero de hombre sacan el signo seguramente algunos ya lo conocen signo impacto tiene aquí para rascar lo he olido y huele bien lo único que lo veo muy caro vale este signo en 100 mililitros sale en 21 euros ese sale nuevo para los chicos no lo voy a pedir porque lo veo carito por aquí hay también uno que huele rico y huele rico que también tiene para rascar absoluto by el élite yendo el man aquí y éste no sé si es nuevo no pone como nuevo pero yo éste no lo había visto antes seguimos por aquí es que tengo otro papel y ahora os lo enseño a jabones mirar este también es que tiene para rascar y es un gel de ducha nuevo que se llama pink sand babel bat pink sand y tiene agua de coco y pitaya sabes lo que me gusta la palabra pitaya la fruta dragón no y tienes para pasarle el dedito y huele que te mueres de rico hace ese jabón seguro que sí que me lo pido también van a traer uno de raspberry aquí tenemos otro de frutos super frutos rojos es que esto luego algunos están caritos es verdad pero de verdad de verdad os digo que cuando llegas del trabajo y te pones a la ducha y te pones esos jabones con esos olores de fantasía es una gozada no puedo decir otra cosa más esto sería para la campaña de junio digo de julio sí de julio y aquí viene lo que nos mandan a las distribuidoras de abón que lo podemos pedir en julio pero sería para la campaña del mes siguiente vale esto es para distribuidoras y aquí vienen algunas novedades que yo os las voy a adelantar aquí viene lo cotillamos entre nosotras que quizá no debería no lo sé si debería decirlo el rare vale seguro que conocéis porque creo que está en distintos países el perfume a ver si está por aquí el rare normal creo que no esto es que es como son novedades bueno sale un nuevo rare onyx mira aquí la botella todo en negro la campaña también es como ya decía yo de deciros no es fresco lo vuelo y entre la cremosidad de la vainilla y la madera sale ahora pero yo creo que es un perfumito más para otoño-invierno esto es para el frío se lo nota además que como tiene potencia bueno estábamos con el rare onyx vale que nos dicen de él tenemos muchísimas a estos son imágenes es que lo que cuentan aquí es para que las distribuidoras de las fotos y tal brilla con la luminosidad de una gema envuelta en albaricoque loto negro y ámbar tiene que ser muy interesante y este sí que tengo pensado hacerme con él porque lo veo bien bien chulo novedades también un nuevo black sweat secret para hombre y que tiene este black sweat este no lo voy a pedir bueno creo que me lo he apuntado luego ya el mes que viene me lo pienso porque depende depende manzana roja haba tonka y piel vuelta que es la piel vuelta hombre pues si tú nos arrancamos la piel y le das la vuelta huele a sangre porque te despellejas entonces piel vuelta pero bueno también aquí no se adelantan un nuevo gel que tiene ruibarbo salvaje y madera de sándalo aquí está es que hay veces es que hay veces que pone unos nombres a las cosas que dice saber si lo pienso por lógica que leches puede ser esto pues si esto es así huele a esto y luego es pues lo que yo le da la gana nos ponen joyería mochilas también muchos bañadores ahora ya empezamos con los bañadores y todo eso set de recipientes de cristal no que ya tengo en el rare las más exclusivas pues si eso las distintas sed y todo eso que tienen para las las vendedoras de abón no lo sé mi chica ya lo sé ya lo sé que muchos países pues luego los perfumes tardan un poquito más menos en salir también os digo por ejemplo aquí no somos los primeros en que nos llegan a estos perfumes por ejemplo en países como polonia rusia y estos países del norte llegan incluso antes que aquí así que esto es como todo y poquito a poco yo creo que irán llegando voy a prepararos prontito un top de perfumes de abón que merecen la pena porque según yo he ido probando descubriendo he ido apartando los que digo de verdad este no es un popurri de aromas este va a estar chulo y os lo traeré para vosotras vale la primera impresión y sigo con el aroma que se huele o sea me he puesto estos primeros sprays lo noto alrededor huele riquísimo huele súper rico e interesante si es verdad que mira primero noto un poquito más de riesgo en este perfumito que en otras ediciones de distintos perfumes que te ponen pues ese perfume de frutilla dulce y punto no esas cositas con lo con la línea faraway se ve que están arriesgando un poquito y metiendo la mano para que aquí sea algo especial tiene calidad esto no se parece podríamos hacer comparación con los que son amaderados que hemos tenido en ediciones anteriores pero esto ya no se parece el primer faraway de acuerdo esto ya es otra cosa y sí que aquí no nos indican nunca los perfumistas pero me da la impresión de que al menos en estas líneas están jugando con perfumistas muy interesantes porque hablando de los colorcitos que hemos tenido de los distintos faraway el anterior que era como un rojo intenso huele maravilloso el que era un poquito marrón también huele maravilloso me gustaron mucho esas ediciones las tengo en casa porque las voy utilizando que son muy ricas entonces sin duda éste está muy en esa consonancia de riesgo de probar nuevas al nuevos aromas nuevas cositas en los perfumes y la verdad es que me alegra no está barato digamos que estos 50 mililitros son 20 euros dentro de lo que sabón podríamos esperar algo más económico pero no lo es pero por lo menos si nos lo traen con esa calidad y buen aroma pues así que iremos avanzando por supuesto os prepararé la reseña y si queréis comparación con alguna de las otras versiones me lo decís que las voy teniendo casi todas casi todas y nosotros seguimos disfrutando y descubriendo amores aquí os dejo este unboxing de abón y nos vemos en la próxima un beso enorme hasta pronto